Las mejores gangas con el nuevo bajón del mercado, quédate. Y es que, bueno, en mi perfil tienes otro vídeo que ha habido un bajón del mercado porque ha salido un sobre muy chetado y hay muchas cartas que han bajado muchísimo de precio. Y en este vídeo te voy a decir cuáles son los mejores. El primero es Fedeval Verde, que, bueno, ayer costaba esto, está a menos de 10.000 monedas Fedeval Verde normal, que es muy bueno, de verdad, es muy top. Pero luego tú dices, cómprate a Varane. No, qué va, no tengo monedas para Varane. ¿9.000 monedas Varane? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo va a costar Varane 9.000 monedas? ¡Qué locura! No, pero es que si tienes un poco más de monedas, Goretzka, 25.000. Ayer estaba a 50.000. Ha bajado 25.000 monedas en nada. Que este tío por 25.000 monedas, de verdad, que es Jesucristo, que es top pesado en Futsampion. Luego en Kunku, 40.000 monedas en Kunku. Ayer estaba a 70.000. ¡Qué locura en Kunku! Oye, por 40.000 monedas es obligatorio. No, 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 cómpratelo. No, ya es que si hablamos de Kunku, me toca hablar de la gente del PSG, lo siento, chavales. Hakimi, 25.000 monedas. Es que Hakimi por 25.000 monedas es el mejor lateral que puede tener. Claro, ya lo juntamos con la gente del PSG. Renato Sánchez, 7.000 monedas. Y Kimpembe, 4.500. Pero, por favor, ¿cómo va a costar Kimpembe 4.500? Davis, fácilmente top 3 de laterales izquierdos del juego. 8.000 monedas. F7C Star Round. Y luego, que sí, que es mejor que 100, te lo juro, te lo juro, es mejor que 100. Que hasta que no ha subido el One to Watch, yo usaba este. 3.000 monedas.